Pum pum, dale mueve el pum pum, pa' que pase bien culo, no trago su moho. Pum pum, dale mueve el pum pum, pa' que pase bien culo, no trago su moho. Pum pum pum, dale mueve el pum pum, ya mi mamí no me te mando. ¡Cambina, ya hago dinero! ¡Pami hago dinero! ¡Pami ven, desplende! Y me suelta movimiento banca sórco. All right, pali, drum. Visito pa' mi jord es mena' espélico. Y el HIR, Body like cheer. Y你 alegru, no me temas. Tu eres pa' mi, como yo soy pa' ti. Y vente mame. No me temas. Si tu eres pa' mi, como yo soy pa' ti. ¡No vente, mi PM! Y el duelo es para mí porque esto es así, aquí estamos bien a fuego Mueve tu pum pum caliente como llama Y en ese segundo, Wanchito, Blesi, Party, Finigal de Willy Bigson Pum pum, dale mueve el pum pum, pa que me hace bien culo No traigo su amor, pum pum, dale mueve el pum pum Pa que me hace bien culo, no traigo su amor Pum pum, dale mueve el pum pum, pa que me hace bien culo No traigo su amor, pum pum, dale mueve el pum pum Pa que me hace bien culo, no traigo su amor Te paralizas tus duronas, desambula tu hormona Yo conozco bien tu zona, solo me vete y afloja Todo lo que te toca, yo sé que a ti te provoca Yo sé que a ti te loca Every day, todo está bien culo, andamos de moda, la gente se incomoda Mueve, chao- Aguanchito toa al lanzar enter mí Y la國家 Te dije que ven que conmigo Que no soy de un novio, ul Pero deja que yo suene un boom Pa que tú vayas conmigo Y así te muevo el pum pum con este ritmo que te pone cool Con este ritmo que te pone cool Si, con este ritmo que te pone cool La música se te va metiendo por dentro miente Para mi cantante que se pasa en tiempo y lo siento Si no quiero compromiso pues te piso Pa' que no te pongas nada más si me comportas muy liso en una onda Le muevo el pum pum pa' que pase bien cool Uno trago sumo, pum pum Le muevo el pum pum pa' que pase bien cool Uno trago sumo Ya tu sabes, ya me es original DJ Oli, Rex Desde la Nebula Music Pa' que la nena se mueva como un busi El Chacal, Juanchito El Chacal, El Lion Tu sabes, pa' que la madre se encule Yo no no, Nebula Music Juanchito Pan y Fierce DJ Oli en Fierce Yo no no, yo no no El Chacal, Juanchito No no, en la casa, respect El Chacal, Juanchito El Chacal, Juanchito El Chacal, Juanchito Vieja escuela Nueva escuela Papi, cuido del pa' toda la suela TELO ME, THE ORIGINAL, AND EPECIAS, YOK, LIKE THE CLO, BOOM NINJA OLI, YA TU SABE KOMO EH KOLA ME MASENSINGIAL HABEBE BADAY GUM, KOLA BADAY GUM, ANA BADAY GUM, HEY BADABUM HABEBE BADAY GUM, KOLA BADAY GUM, ANA BADAY GUM, HEY BADABUM Gracias.